Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión estaremos repasando un tema muy importante para toda persona de 65 años o más. Estaremos repasando las preguntas y respuestas actualizadas para el examen de ciudadanía de los Estados Unidos. Es muy importante que usted esté consciente que de las preguntas que vamos a repasar, el oficial de inmigración le hará 10 preguntas. Usted tiene que responder por lo menos 6 preguntas correctamente. También recuerde que este examen es para toda persona de 65 años o más y también que tenga por lo menos 20 años de residencia permanente. Si usted llena estos requisitos, este examen es para usted. Para poder ayudarle mejor a que usted sea exitoso, durante el examen de ciudadanía, en esta presentación lo que haré es que le leeré la pregunta y le daré tres opciones de respuestas. De esas tres opciones de respuestas, solo una es la correcta. No se preocupe si inicialmente usted no puede obtener las respuestas correctas, solo siga repitiendo y repitiendo y repitiendo y estoy seguro que pronto después de estar repasando estas preguntas y respuestas, usted se sabrá todas las preguntas para de esta manera ir preparado al examen de ciudadanía. Comencemos el repaso. Como puede ver aquí, le doy la pregunta y le voy a dar tres respuestas. Usted tiene que elegir la respuesta correcta. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Respuesta A, portar un arma. Respuesta B, un juicio rápido. O respuesta C, religión. Tome unos segundos para dar la respuesta. La respuesta correcta es... Religión. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Esto es, religión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Respuesta A, economía capitalista. Respuesta B, economía socialista. Respuesta C, economía comunista. Elija la respuesta correcta. La respuesta correcta es... Economía capitalista. Nombre una rama o parte del gobierno. Respuesta A, el fiscal general. Respuesta B, el pentágono. Respuesta C, el congreso. Tómenos segundos para contestar la pregunta. Y la respuesta en este caso es... El congreso. El congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el congreso de los Estados Unidos? Respuesta A es los estados. Respuesta B es el senado y la cámara de representantes. Y respuesta C es la corte suprema. Tome unos segundos nuevamente y después elige la respuesta. La respuesta correcta es... El senado y la cámara de representantes. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Para esta respuesta usted tiene que ver en la descripción de este video porque ahí le daré un enlace de internet donde usted podrá ir y encontrar la respuesta. Debido a que cada estado tiene dos diferentes senadores. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Respuesta A, en enero. Respuesta B, en diciembre. Respuesta C, en noviembre. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. La respuesta correcta es... En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Respuesta A, Donald Duck. Respuesta B, Barack Obama. Respuesta C, Joe Biden. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. La respuesta correcta es... Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? Nuevamente, miren la descripción de este video. Ahí le pondré un enlace de internet donde usted podrá encontrar la respuesta para esta pregunta. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Respuesta A, demócrata y republicano. Respuesta B, socialista, demócrata. Respuesta C, Jeffersonian, republicano. Elija la respuesta correcta. La respuesta correcta es... Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Respuesta A, nunca votar. Respuesta B, votar en una elección de otro país. O respuesta C, votar en una elección federal. Elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Respuesta A, 19 años en adelante. Respuesta B, 18 años en adelante. Respuesta C, 21 años en adelante. Elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos sobre ingresos? Respuesta A, el 17 de abril. Respuesta B, el 15 de mayo. Respuesta C, el 15 de abril. Tome unos segundos. Y me da la respuesta. Y la respuesta correcta es... El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? Respuesta A, James Madison. Respuesta B, Thomas Jefferson. Respuesta C, George Washington. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Respuesta A, liberó a los esclavos. Respuesta B, luchó en la primera guerra mundial. Respuesta C, atacó a Canadá. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... Liberó a los esclavos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Respuesta A, la guerra con México. Respuesta B, la guerra civil. O respuesta C, la primera guerra mundial. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... La primera guerra mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Respuesta A, luchó por los derechos civiles. Respuesta B, fue soldado en la guerra civil. Respuesta C, luchó en la guerra de Vietnam. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Respuesta A, Washington State. Respuesta B, Washington D.C. Respuesta C, Sacramento. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... Y la respuesta correcta es... Washington D.C. ¿Dónde está la estatua de la libertad? Respuesta A, California. Respuesta A, California. Respuesta B, Washington D.C. Respuesta C, en el puerto de Nueva York. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... En el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Respuesta A, porque hay una estrella por cada presidente. Respuesta B, porque hay una estrella por cada estado. Y respuesta C, porque hay una estrella por cada territorio. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? Respuesta A, el 4 de julio. Respuesta B, el 5 de mayo. Respuesta C, el 17 de enero. Tome unos segundos y elija la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es... El 4 de julio. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se lo olvide suscribirse a este canal. Déjenos un like y comparte este video para poder ayudar a muchas más personas que logren el sueño de ser ciudadanos de los Estados Unidos. También, no se lo olvide repasar este video o esta presentación las veces que sea necesario para que usted sea exitoso cuando tome su examen de ciudadanía americana. Y los veré en la próxima presentación. Es un saludo... ... ... ...